¿Qué pasa con la Policía de Investigaciones? ¿Qué pasa con la Policía de Investigaciones? Estamos procediendo, digo esto para aclarar, nosotros tenemos un programa de trabajo y de ninguna manera vamos a permitir que unos criminales nos muevan un milímetro de las acciones y objetivos estratégicos. Hoy vamos a vaciar parcialmente algunas comisarías, vamos a trasladar un total de 86 presos que están en 4 comisarías de Rosario y de Valgorria. Ahora al servicio penitenciario vamos a liberar más agentes de las tareas de custodia de presos para volcarlos a las tareas operativas en calle también. Claramente son reacciones que estaban, hasta le diría que me hubiera sorprendido que no se den, estaban dentro de lo previsto porque evidentemente el régimen penitenciario en estos 4 años se configuró como sumamente laxo, se debilitaron todos los controles internos, se disolvieron los grupos de requisa. Ahora evidentemente cuando uno ajusta un poco dos o tres parámetros básicos la reacción se produce, pero bueno, estaba dentro de las previsiones y vamos a responder con medidas más enérgicas todavía.